En este canal me encuentro con el doctor Miguel Pozo Iepes, distinguido catedrático, investigador y homenajeado hoy con la medalla pilanqui. Doctor, ¿qué significa esta medalla que recibe el día de hoy por clase de la Casa de la Cultura? Primero la recibo con humildad y luego me creo un compromiso de seguir trabajando por la historia, por la cultura, por la educación de mi querido pueblo anteño. Esto no es más que el inicio de una gran cantidad de investigaciones, de publicaciones que vienen sobre básicamente la identidad de este pueblo, de este pueblo antiguo, de este pueblo orgulloso, de todo este contexto que significa la historia, nuestra identidad y obviamente aportando con granito de arena al desarrollo sociocultural de acá, de mi tierra. Doctor, ¿qué se viene? ¿Se vienen nuevos libros para este mes? Para este próximo mes, dos libros grandes, formato de lujo. El uno es La vida, pensamiento y obra de 20 artistas plásticos de aquí de la provincia de Indagura, financiado y auspiciado por la Universidad Técnica del Norte. Y un libro que lo hago con recursos propios, que es La historia de la Raspe, de la Feliu, algo que marcó una pauta, un antes y un después en la historia de Atuntaki. Recordemos que este es uno de los acontecimientos más importantes y el porqué Antonio Ante y básicamente Atuntaki es un cantón textil. Ahí cuento toda esta historia, cuento 130 fotografías inéditas que dan cuenta de todo este suceso trágico. Pero también pongo algunos capítulos relacionados a Atuntaki, a la rieguería y por supuesto también el último capítulo es La historia de la familia Villacuini. Estoy en Barcelona durante un mes recopilando información, recopilando fotografías para escribir este capítulo. Doctor, estaremos conversando pendientes de todos los temas que usted nos tenga. Alex, usted sabe que siempre y cuando usted disponga estoy presto para seguir charlando sobre lo que me gusta, sobre historia, sobre investigación, sobre cultura. Muy amable, muchas gracias. Gracias Alex.